hola buenos días qué tal de talleres pibas un piba consejo mira si tenéis una 4 a partir de 2007 y desgraciadamente habéis pinchado y tenéis que cambiar la rueda pues si alguno no lo sabéis que para eso está este canal para gente no lo sabe no vais a poder quitar la rueda porque lleva un tornillo anti robo un tornillo que es especial este la llave que os trae el coche lo podéis quitar perfectamente por hexagonal pero es que no podéis no pues entonces os tenéis que ir al maletero de vuestro coche y aquí dentro de debajo de la tapa del maletero lo abrís y claro a simple vista no se ve nada no se ve el tornillo ni se ve nada entonces tenéis que quitar la rueda de la tuerca y la rueda de repuesto y aquí debajo del plástico este este vídeo lo enseño porque es un poco complicado porque va muy escondido mirad ahí está el tornillo vale así que ya sabéis si pincháis para quitar la rueda necesitéis este tornillo que va aquí vale venga un saludo de talleres pibas